La historia que le voy a contar es cruel, es desgarradora. Un caso que no lo presentaríamos, pero lo hacemos para presionar a la autoridad en busca de ayudar a una criatura, a una niña, para que las autoridades hagan algo de manera urgente contra los responsables. Es la historia de Yatsiri, siete años de edad. Ha sufrido el maltrato sistemático por parte de sus padres. En marzo, esta criatura ingresó al hospital de la Margarita del Seguro Social con quemaduras en la espalda y en los glúteos. En ese momento, la llevó su madre. Días más tarde, fue dada de alta. Se la entregaron al papá, pero el pasado jueves, cinco meses después, la llevó un conocido de vuelta al hospital con sangrado interno, golpes en el rostro y en el cuerpo. El Seguro Social dio aviso inmediato al Ministerio Público que hasta ahora no ha dado una respuesta de la investigación que está siguiendo. Yatsiri está en terapia intensiva, con un pulmón colapsado. Pese a su gravedad, no hay familiares con ella al respecto. Hoy, el tema fue puesto en la mesa del gobernador del Estado de Puebla que dio instrucción para que el DIF tomara en sus manos este caso. Miren nada más, es terrible lo que le pasó a esta criatura para que finalmente haya justicia en favor de ella. Terrible, terrible. Obviamente, obviamente de quienes se sospecha son de los papás, del papá, de la mamá, en una historia verdaderamente dramática. Le quita a uno el aliento pensar que una criatura de esa edad pueda ser víctima de un acto de brutalidad como este. ¡Gracias! ¡Gracias!